¿Qué es el municipio? ¿Qué es el municipio? Se dio lectura a los 7 puntos, 9 puntos por parte de la CERCO, que habían sido incumplidos para la contratación. No, no fueron incumplidos, pero para eso están los órganos de control, ya cuando hagan el examen de auditoría y al final se vea qué es lo que pasó, con resultados. Porque están a destiempo, inclusive los dos concejales que estuvieron juntos para la remoción del cargo del alcalde. Recordarán que cuando vino el pueblo, solo los dos se quedaron y ni siquiera les dieron coro a la comisión de mesa. Y yo fui prudente con la gente porque la gente quería entrarse al salón de sesiones para cuestionarles lo que estaban haciendo. Hoy han retomado, pero hoy no es día para votarle al alcalde. Hoy es para alcanzar protagonismo. Y ojo, van a ser candidatos. Ya conocemos de las reuniones que tienen. Van a ser candidatos. Y lo único que quieren es atacarle al alcalde a los tres años y medio. Y no han fiscalizado. Y ahora se acuerdan del Galo Torres, que fue el primer año de mi gestión. Ahora se acuerdan de la Marqués de Maenza, que es tres años de mi gestión. Ahora ojalá se acuerden del resto. Pero esa es la función de los concejales. Por supuesto. Como también el señor Contralor, el señor doctor Pablo Sely, él justamente determina que se da paso al pedido por parte de los concejales. Pero es que tiene que dar pasos. Pero entonces no es cuestión de protagonismo político, sino de acciones que están... Pero ya deberían haberlo hechos. Pero es que el molinero, ¿desde cuándo iniciamos? Ya. ¿Desde cuándo iniciamos? Por eso digo que es protagonismo. Porque ya está pedido la acción de la Contraloría a través de la licenciada Rafael Holguín. El momento que habían los problemas, inclusive de inicio de obra. Usted veía que había una paralización por parte de los moradores y comerciantes, inclusive comandado por el señor Alberto Salvador, que es dueño de la licorera que está en ese sector. Ahí ya plantearon, plantearon la sociedad civil, plantearon ya los señores concejales, y no fue solamente la licenciada Rafael Holguín. Ahí firmaba el doctor Gabriel García Moreno, ahí firmaba la licenciada Gladys Vaca. Todos ellos ya pidieron. Y ahora querer revivir lo que ya pidieron. ¡Qué bueno! ¿Cuáles han sido las acciones por parte de ustedes con relación con las actitudes, con las medidas de protección que también se solicitaron para el trabajo realizado? Aquí está, cumpliéndose. Aquí está. Que tiene que dar el informe mensual la defensora del pueblo. Y cada mes tiene que ir verificando si se están cumpliendo nueve puntos. Y lo que veo más bien que no está cumpliendo la Policía Nacional, porque no hay presencia en los momentos ágidos de la circulación vehicular. Con relación a este tema, ¿a usted no le preocupa que de pronto, al final obviamente se determine que la obra no era adecuada para realizarse, mientras tanto se sigue realizándose, se ha hecho logaciones económicas? El 95% del pueblo latacungueño quiere esa obra. Pero es que una cosa es que la gente diga, otra cosa es que esté amparado, que esté en lo correcto. A eso me refiero yo. Está tranquilo, según veo. Yo no tengo rabo de paja, tengo estas manos limpias y que hagan las mil auditorías. Estoy dispuesto inclusive a decirle al señor Contralor, agradecerle primero la celeridad con la que en estos momentos quiere realizar y darles las facilidades. Si viene el equipo auditorio, ayer nomás me convocaron tres exámenes más, dos de subasta inversa y uno de el camal tecnológico. Ayer, y ya les estoy dando las facilidades, las opcinas, y ya les voy a contestar toda la documentación que me han solicitado. Y lo mismo será con el Molinero, lo mismo será con el Galo Torres, que ya pasaron las auditorías, lo mismo será con el Marqués de Maenza, que ya pasaron las auditorías. Ojalá vean también los asfaltados que se hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!